La semana pasada tuvimos una excelente noticia que nos dio la directora de obras en la municipalidad, la arquitecta Matilde Irali, respecto a que la Secretaría Nacional de Cultura dictó una resolución, en la que establece y delimita como área de protección por su rico patrimonio arquitectónico, histórico y cultural, el microcentro de la ciudad de Villarrica y el barrio Estación, ¿verdad? Estas son con muchas construcciones arquitectónicas y también con mucha historia que forman parte de nuestra ciudad. Sí, sí, sí. Ya, y bueno, hay mucho que proteger, hay muchos edificios emblemáticos dentro del casco urbano, ¿verdad? Hay mucho, Joel, y esto viene a confirmar, esto ya, en realidad la municipalidad de Villarrica ya contaba con una ordenanza, que es la ordenanza número 19 barra 2007, en la que establecía esas áreas como bajo una protección cautelar, ¿verdad? Hasta tanto decía esa ordenanza, que establezcan las resoluciones o las normativas definitivas. Sí. Bueno, después de 15 años y 16 años, con esta resolución emanada de un organismo oficial del Estado, del gobierno central, bueno, ya tenemos una resolución que viene a confirmar y establecer en forma definitiva esta protección que va a permitir muchas cosas, Joel, ¿verdad? No solamente la protección, como decíamos la semana pasada, sino que esto ya traza un camino para poder establecer políticas municipales y políticas públicas destinadas a mantener o a fortalecer esta protección. ¿Qué quiere decir esto, Joel? Que a partir de ahora, la municipalidad de Villarrica va a poder empezar a gestionar, ya con el gobierno central, las normativas que permitan, por ejemplo, a modo de ejemplo, una exoneración de impuestos a aquellas construcciones declaradas patrimonio, para que en contrapartida de estas construcciones puedan ser mantenidas como corresponden, ¿verdad? Sí, sí. Ya que es muy costoso mantener una casa antigua, ¿verdad? Por sus características propias, ¿verdad? Desde una teja rota, por ejemplo, no es igual a la medida actual, las tejas de estas casas que tenemos en el centro de Villarrica, por ejemplo, son de medidas de hace más de 100 años. Entonces, un poco siempre hay ese soque entre el propietario que dice, bueno, perfecto, yo aún mal tengo, pero esto tiene un costo, o esto me impide generar tal vez algunos proyectos o emprendimientos comerciales. Y bueno, entonces, así como se le pide que proteja, también la municipalidad, y en este caso la Secretaría Nacional de Cultura, ya establecerán normas que le ayudarán a ese propietario a mantener. Exacto. Y tiene que haber algún incentivo, como dice usted, ¿verdad? A lo mejor no puedes construir, ¿verdad? Por no tener que tocar la fachada o el edificio en sí, pero a la vez está el gasto de mantener, ¿verdad? El pago del impuesto del terreno y la casa misma, como dice usted, ¿verdad? Que siempre hay que darle cuidados. Así mismo, y de por sí, bueno, la municipalidad no puede de por sí exonerar solamente el impuesto, sino que usted requiere otra normativa. Bueno, y con esa restricción, yo creo que ya se van a establecer muchas políticas. Y también permitirá otras cosas, Joel. Sí. Por ejemplo, permitirá que se puedan hacer convenios con organismos que puedan ayudar a la restauración de algunas edificaciones que se encuentran un poco deterioradas, ¿verdad? Sabrás que, por ejemplo, para restaurar una fachada se necesita un bonurista, ya que ya hay un oficio específico que no hay en el medio, que tiene su costo, cosas así, bueno. Hay lindas experiencias, no solo en el exterior, sino en nuestro país mismo, ¿verdad? Tenemos ciudades como Concepción, Pilar, Piclo, ¿verdad? Que un poco emprendieron también este camino y hoy gozan realmente de la plenitud, nuevamente, de sus patrimonios. Sí, totalmente. Bueno, esperemos que sea así, que ese sea el camino, que la herramienta sirva, como dice usted, ¿verdad? Y podamos tener en buen estado por mucho tiempo todo este rico patrimonio villerriqueño, abogado. Así es, es lo que hace nuestra historia, con él y como siempre decimos. No solamente mirar lo del aspecto cultural en sí, ¿verdad? Que es lo más rico que tenemos los guaireños, sino también de entender que esto a la vez genera turismo, ¿verdad? Y el turismo genera movimiento económico importante. Tenemos que apuntar también a eso, como muchas ciudades del mundo, que su patrimonio les sirve como un gran medio de turismo, ¿verdad? Y bueno, en ese sentido, con el Consejo Municipal de Patrimonio, que está integrado por personas de distintas áreas, sobre todo personas de caja de arquitectura, ¿verdad? Y otros gestores culturales, bueno, estamos trabajando en coordinación con la Municipalidad de Villarica para ir fortaleciendo un poco todo esto.